¿Qué tal, hermosas? Bienvenidas. Yo soy Norma Escandón y esto es Cuarentonas y Felices, un canal dedicado para todas las mujeres de más de 40 años que queremos vivir plenas y sobre todo felices. En este canal van a encontrar cada semana videos sobre belleza, moda, salud, consejos de maquillaje, de productos que yo pruebo y recomiendo, en fin, un poquito de todo para las mujeres que queremos vernos y sentirnos de maravilla. Y miren hermosas que yo más que nadie pues creo en que debemos aceptar la edad que tenemos, vivirla en plenitud, pero sí buscar todas aquellas alternativas que nos ayuden a lucir lo mejor posible. Como quien dice, a tener una mejor versión de nosotras mismas sin caer en excesos, por supuesto. Y les voy a dar mis consejos que yo he aplicado últimamente para vernos quizás no más jóvenes, pero sí más joviales, más radiantes, independientemente de la edad que tengamos. Vamos a empezar, hermosas, con el cabello. Este ha sido un tema para mí. Muchos años me resistí a cortarlo. Yo pensaba o tenía la falsa creencia de que el cabello largo hace que una se vea más joven. Creo que para ciertas personas aplica, no podemos decir que es una regla general. Sin embargo, el cabello largo, para que se vea lindo, pues le tenemos que dar el mantenimiento, lo tenemos que peinar, tiene que estar sano, brilloso. En fin, si tenemos un estropajo, pues no nos sirve de nada. Y yo era una de esas que quieren tener su cabello largo, pero no querían cuidarlo. Entonces siempre terminaba con una coletita o con un chongo, como decimos en México, todo mal hecho. En fin, no le daba el cuidado que requería. Entonces, bueno, poco a poco fui cortando el cabello, como que me fui animando. Y la última vez que hice este corte, que es una melena Bob, es lo más corto que lo he tenido en años. Pues bueno, la verdad que estoy fascinada y sí creo en la teoría en que quizás no me quite años. Obviamente no me quiero ver de 20 porque ya no los tengo. Pero a mis 46 años creo que es un look jovial y moderno que ayuda además con la cuestión del mantenimiento porque es súper práctico. No requiere de tanto tiempo de estilizado. Sí creo, hermosas, que el cabello más corto nos da ese efecto como de frescura. Me parece que una mujer que tiene el cabello corto denota seguridad. Y no estoy diciendo que específicamente tenga que ser corto, hermosas. A lo que más bien me refiero es un corte bien hecho, un corte con estructura, siempre nos va a dar esa característica de vernos más arregladas. Por lo tanto, pues nos vamos a ver más joviales y más modernas. En cuanto al color, yo también algún tiempo tuve mi cabello muy oscuro y me encanta, pero sí creo que conforme pasan los años, los colores un poquito más claros, sin decir hay que tener el cabello rubio, porque también depende mucho del color de piel, ¿verdad? Pero sí creo que en mi caso y las pieles que son de apiñonadas a blancas, pues probablemente unos ligeros, unas ligeras luces. En este caso que me hicieron a mí un balayage, que es un decolorado en las puntas. Para las chicas que les gusta el cabello oscuro, a lo mejor algunas lucecitas en tonalidades rojizas o cobrisas para dar un poco de luz sobre todo a lo que es el marco de la cara. Yo lo que haría es consultar con un profesional, hermosas, que les diga qué es lo que mejor les va según su tipo de piel y su tipo de rostro y por supuesto el tipo de cabello que tienen. Ahora vámonos con el maquillaje. Tengo varios videos ya de maquillaje en mi canal para mujeres como yo, inexpertas hermosas, porque luego vemos en YouTube videos de chavas bien jóvenes que se ponen kilos y kilos de maquillaje y cuando uno lo quiere hacer en casa, pues termina literalmente llorando porque el efecto jamás va a ser el mismo en una piel jovencita que en una piel madura. Cuando no sabemos maquillarnos, lo mejor es ir por el look de no makeup makeup o el look que parece que no estamos maquilladas con colores neutros, colores lo más parecido a nuestro tono de piel. De esta forma, pues le vamos a dar ese toque como de frescura al rostro. Para las que ya son más aventadas y quieren probar distintas técnicas, pues bueno, podemos hacer algo de iluminación, algo de contorno de rostro, pero de una forma muy sutil porque lo que menos queremos es que se note como que estamos haciendo demasiado esfuerzo por vernos bien. Lo ideal es un maquillaje bonito, natural, fresco, ligero que resalte nuestras facciones y no nuestras líneas de expresión. Vayan a ver mis videos de maquillaje hermosas, ya tengo bastantes con algunas técnicas que creo que les van a ser de utilidad. Nuestra forma de vestir es una expresión total de quiénes somos y saber determinar cuál es nuestro estilo, pues sería lo ideal hermosas, pero si ustedes son como yo que un día me gusta un estilo rockero, luego otra semana quiero ser como que más bohemia, después un poco más el look profesional, o sea, cambio y me gustan todos los estilos. Se vale, yo creo que nada más es cuestión de elegir las prendas que realmente nos gusten, las prendas que realmente nos queden. Hay que ver bien qué talla somos desde la ropa interior, hermosas, porque nada más horrendo que usar ropa que nos quede o muy chica o muy floja. Un tip que yo siempre trato de poner en práctica, hermosas, y que creo que sirve mucho para vernos más joviales y con más clase al vestir, es la regla de las tres capas. Esto se refiere a prendas que podamos combinar unas con otras y acentuar el outfit o atuendo. Por ejemplo, usar un pantalón, una blusa, ahí serían dos capas de ropa, y después podemos usar un blazer o una chaqueta, pues si hace muchísimo calor, bueno, la tercera capa pudiera ser una pashmina, una mascada, y los accesorios también hermosas son algo que nos puede ayudar a levantar cualquier atuendo. Por ejemplo, podemos ir con unos pantalones de mezclilla muy sencillos, con una playera en color blanco básica, pero si agregamos un bolso lindo, unos aretes y unos zapatos así que llamen la atención, pues inmediatamente convertimos ese outfit en algo mucho más moderno y más jovial. Aquí vendría mi próxima recomendación, que son todas las prendas trendy, o lo que se usa, lo que está de moda, el último grito de la moda que no siempre nos va bien a todas hermosas. Y creo que muchas veces cometemos el error de tratar de usar demasiadas prendas de moda, como todo un conjunto de lo que está al grito de la moda, y podemos llegar a vernos como muy cargadas. Lo más sencillo es lo mejor, sobre todo para una mujer de nuestra edad, si queremos vernos con clase, pues lo ideal es llevar un atuendo básico y combinar si acaso una sola prenda o accesorio que sea muy llamativo, muy trendy, o con muchos brillos, o con cosas así locochonas, que sean solamente detalles pequeños y mínimos, lo que hagan que ese atuendo se vea súper chic. Y en la cuestión de los zapatos, pues creo que la moda ahorita está siendo muy benévola con nosotras, las mujeres maduritas, porque se están usando mucho los zapatos de piso, los zapatos con cortes y estilo abuelita, también todos los deportivos con plataformas, y deportivos pues así muy chic, decorados, y todo que podemos usar con jeans, faldas, pantalones, en fin. Entonces hay que aprovechar eso, hermosa, zapatos cómodos, pero están de moda. Mi madre, que en paz descanse desde que yo tenía 15 años, me dijo, tu regalo va a ser irnos a un spa y que te hagan un facial para que conozcas lo que es. Y esto tú lo tienes que hacer una vez al mes, toda tu vida. Y yo así como que, ok, a los 15 años ni siquiera me pasaba por la cabeza. Y ella me enseñó la importancia de tener una rutina de belleza hermosa. Todos los días por la mañana y por la noche, limpiar nuestro cutis, que no quede nada en el rostro, aunque no nos maquillemos. Hay que retirar todas las toxinas del medio ambiente, toda la suciedad que ahí se queda, y dejar que nuestro rostro descanse durante la noche. De igual forma, al día siguiente, puedes tener una rutina de usar productos anti-edad de preferencia. Después de los 40 años, ya tenemos que buscar todo lo que diga anti-edad, anti-arrugas. Siempre, siempre, siempre usar un suero como base de todos los productos que utilicemos. Los sueros son maravillosos para el rostro y para rejuvenecer, sobre todo aquellos que tienen componentes anti-edad. Y el uso de protector solar hermosas todos los días sin falta. No es algo negociable, no es algo que se perdone. Y que yo sé que a veces se nos olvida, me sucede seguido, que ya me terminé de maquillar y, ay, no me puse el protector solar. Bueno, tampoco tenemos pretexto hermosas, porque hoy en día hay productos como este. Este es de Color Science, les dejo la información si quieren ahí en la cajita de texto. Que es un polvo, un polvo incluso con un poquito de color, pero es protector solar de factor 50. Lo que hacemos es nada más reaplicar durante el día y esto nos va a mantener protegidas. O sea que hermosas, ya no tenemos ninguna excusa para usar protector solar. Los excesos hermosas, no fumar, bajarle el alcohol, bajarle a la comida además. Creo que es muy importante que hagamos conciencia que a cualquier edad, pero sobre todo ya la nuestra, donde el metabolismo empieza a cambiar, debemos llevar una alimentación saludable. darnos el tiempo de decidir cuál va a ser nuestra alimentación en la semana, cuántos de esos alimentos que consumimos realmente nos nutren. Porque eso inmediatamente se va a reflejar en nuestra piel y en nuestro aspecto, en el cabello, en las uñas. En fin, no estoy diciendo que no disfrutemos la vida, porque a todas nos gusta, bueno, echar una copita de vino de vez en cuando, una comidita pues grasosita, rica, por supuesto, de vez en cuando, hermosas. Pero yo lo que siempre trato de aplicar es un 80-20, 80% del tiempo comer saludable, 20% pues me doy mis gustitos. Y creo que de esta forma se puede mantener un equilibrio y realmente el cuerpo lo siente. Yo no sé si uno se ve más joven, que no hay manera de retrasar la edad, pero lo que sí les puedo garantizar es que uno se va a sentir más joven. Eso es segurísimo. Por supuesto, la importancia de tomar agua, que ya parezco discorallado, pero se nos olvida tomar agua natural y es súper importante para tener una piel hidratada, una piel más lo sana y más joven. Además, para eliminar todo eso que nos comimos, hermosas, toda la copita de vino que se echaron, las galletitas, el pastelito, pues también ayuda. Y por último, algo que creo que ayuda a que uno se sienta más joven siempre, con mucha más energía y sobre todo ganas de vivir, hermosas, es invertir dinero y tiempo en el crecimiento, en el desarrollo personal. Ir, por ejemplo, a un curso de superación personal, a un retiro espiritual, comprar libros, comprar cursos en línea, que ahora hay muchísimos, en donde vamos a aprender a llevar una vida más equilibrada y con propósito. Cuando una está conectada desde el amor y hace las cosas que ama y te levantas cada día y dices, amo mi vida, estoy haciendo lo que yo realmente amo y quiero, pues, hermosas, aunque uno se siga viendo de 46, se siente uno de 16. Poco a poco vamos a ir viendo ese despertar, aunque ahorita no sientan como que la vida es grata, aunque estén pasando situaciones en su vida, la vida siempre sucede, hermosas, pero creo que es muy importante invertir, como les digo, tiempo y dinero en esta parte, en el corazón, en el alma. Díganme ustedes qué hacen hermosas para sentirse y verse más jóvenes. Dejen sus comentarios para que todas las hermosas de la comunidad Cuarentonas y Felices puedan aprender algo de ustedes. Para suscribirse a este canal, hermosas, solamente hay que dar clic en el logo de Cuarentonas y Felices que está en el círculo aquí en la pantalla. También pueden dar clic a la campanita para recibir notificación cada vez que hay nuevo video. Les agradezco de todo corazón por estar aquí, hermosas, y les mando un beso enorme.